La Asamblea Departamental de Arauca le solicitó a la Policía, Ejército y Armada Nacional mantener los puestos de control a los ingresos de los municipios las 24 horas para evitar el contagio del COVID-19. Bueno, sí, efectivamente, desde horas de la mañana estamos trabajando con las Fuerzas Militares, con el director de la Unidad de Salud, solicitándole mayor presencia a las Fuerzas Militares en el ingreso de cada uno de los municipios, especialmente Arauca Capital, porque lo que vemos y la percepción que tenemos los araucanos es que esos controles que hoy están al frente del terminal de transporte solamente los estamos viendo en horas del día, pero a partir de las 7 o 8 de la noche cualquier ciudadano, cualquier vehículo, cualquier personal puede ingresar o salir de la capital del departamento sin ninguna restricción. Entonces se ha comprometido el coronel López con el comandante, con el coronel del ejército y de la Armada a poner un puesto de control permanente las 24 horas. ¿Para qué? Para garantizar de que no exista ese flujo de vehículos ni de personas después de una hora establecida. Y para tener un mayor control de quiénes ingresan y quiénes salen del departamento. Esos mismos controles se van a implementar en cada uno de los 7 municipios y especialmente en el puente San Salvador, en la entrada de Tame, que es por donde más están entrando migrantes. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Cuenza, le solicitó a la unidad de salud mantener una persona a las 24 horas para que realicen las respectivas desinfecciones. Entonces, el director de la unidad le solicitamos que también tenga una persona a las 24 horas personal disponible para la desinfección de los vehículos y de las personas. Se comprometieron que a partir de hoy en la noche va a empezar ese puesto de control a las 24 horas. Hoy voy a ir a constatarlo personalmente, tipo 10, 11 de la noche, a ver si están cumpliendo los compromisos y pues la idea de esta Asamblea es realizar este tipo de acciones. Somos los voceros de las comunidades y la idea es que en Arauca exista mayor seguridad y mayor percepción de seguridad. Para el líder político, las personas esperan que levanten el puesto de control a los ingresos de los municipios para luego movilizarse hacia la capital araucana. Sí, totalmente. Aquí para nadie es un secreto que la gente sabe que después de las 7 de la noche, ya a 7, 8 de la noche no hay ningún tipo de control en la entrada de Arauca. Entonces, yo estoy viviendo a las afueras de Arauca y soy testigo cuando termino sesiones muy tarde que uno entra y sale como Pedro por su casa sin ningún tipo de control. No hay nadie que constate quién viene en el vehículo, cuántos vienen, de dónde provienen. Entonces, de ese modo podemos permitir de que ingrese el tema de la pandemia a Arauca capital y al departamento. También se le exigió a las autoridades más control en el río Arauca, donde están transportando por este afluente personas desde territorio venezolano. Bueno, eso es competencia de la policía. Ya hablamos con la policía, le pedí al comandante de la Armada mayor rigurosidad en la margen del río Arauca. Ahora, apoyamos el trabajo que viene haciendo la Armada y las fuerzas militares, pero los canoeros o algunos canoeros no pueden seguir pasando de forma ilegal e irregular personas de Venezuela hacia Arauca y de Arauca hacia Venezuela. Aquí no podemos seguir exponiendo a la población araucana y por eso le hemos solicitado a las fuerzas militares mayor rigurosidad en los controles, tanto en la margen del río Arauca como en la parte urbana de Arauca capital y en las entradas de cada uno de los siete municipios. La Asamblea hará una inspección tarde de la noche al puesto de control en la terminal de transporte para ver si estarían cumpliendo con los compromisos adquiridos.